Hola, yo soy Berina y este es mi vlog, bueno, mi nuevo vlog en YouTube. Lo que vamos a hacer aquí, pues va a ser enseñarte unos tips de moda y lo primero que vamos a hacer va a ser una selfie. ¿Cómo tomarte una selfie? Y pues hay muchos tipos de cómo tomarte una selfie, pero yo creo que el tipo que más me queda a mí es el dogface. De que a ti no te salga no es mi problema. Lo que vamos a hacer hoy es cómo tomarnos un dogface. Y pues yo creo que un dogface, dogface. Además de que el dogface está pasado de moda. Para ti sí, para mí no. Hay gente insoportable en este mundo. Como tú. Ajá. Entonces también así como que filtro poner y así. Porque como que el blanco y negro, que era el último filtro de moda, pues ya pasó, ¿no? Claro que no. Sí, claro que sí. El blanco y negro siempre está de moda. Ay. Bueno, lo que vamos a hacer también hoy es que voy a cambiarme mucho de vestuario. Para tomarte varias fotos y así. Y escoger una para tu foto de perfil así súper guau y que todo el mundo te envíde, ¿no? ¿Entiendes esa idea? Está padre. Y bueno, voy a empezar por ponerme algunas cosas así padres, por arreglarme la carita. Porque también hay muchas aplicaciones por las cuales te puedes arreglar, ¿no? Porque no todos somos perfectos. Y... Como tú. Ay, yo soy perfecta. Ay, ajá. Y aparte de eso, te voy a dar algunos tips de cómo maquillarte, de cómo peinarte para salir así súper guau. ¿Como tú? Como tú comprenderás. Voy a seguir. Y obviamente tienes que comprar tu selfie stick porque ya, o sea, rápido. Cómpralo y tómate una y pones un hashtag. Hashtag selfie stick very nice. ¿Un qué? Hashtag. ¿Qué es eso? Hashtag. Eso. No tienes Instagram. Soy una cebra. Pues todos tienen Instagram. Yo no tengo Instagram. Yo no tengo en el brazo. Hasta mi abuelita tiene un tip. Nunca te tomen una foto en el baño. Como que, o sea, al baño vas a hacer como tus necesidades. Tú no haces todo el tiempo. Yo no lo hago. Y pues también, que obviamente muchas cosas como la cara fingida, así, ya pasaron de moda. Entonces, neta, como que ya no lo hagas. O sea, ponte como radical. Y yo creo que lo más importante en una selfie es la persona de cada uno. Porque pues, o sea, sí que te suene todo tierno y como yo, así como guapito. Pues obviamente te van a salir todas, ¿no? ¿Guapito o guapita? Guapito. Y, pues, o sea, también tienes que hacerte algunos arreglos. Porque, pues, no vas a salir así, como con el moco de la mañana, ¿no? Como con un frijol, pues no, estaría padre. Pero yo digo que también tomarte fotos en la mañana se ven padres porque se ven como naturales. Y así, mientras estés arreglado, con una pijama bonita. O sea, que no tenga un hoyo en los calzones o algo así. Entonces, cámbiate. ¿Mi calzones no tiene un hoyo? Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Uy. Bueno, y todas las dudas que tengan, obviamente, me las van a poder decir para que yo les ayude y así. Y pues, obviamente, mandándonos la foto a tu, así, a tu chavo, así, a tu novio, lo vas a conquistar más, ¿no? Tú ni novio tienes. Claro que sí. Y, pues, esto es todo lo que vamos a ver. El primer tip que yo creo en lo personal, pues, obviamente, no te puedes tomar las fotos como aquí, porque se te ve como papada de elefante. Ay, es como si nadie lo supiera. Todos tenemos papada o no. Yo no. Tú sí. El segundo tip que es el más importante, el filtro. Un filtro que para mí ya está muy shoteado es el blanco y negro, lo cual ahorita, como en todas las redes sociales, así que puedes hablar. Shoteado. Aprende a maripas. ¿De shot? Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle otros filtros, porque ya, como lo he hecho, me voy a pasar de moda. El tercer tip más importante es buscar la iluminación, porque, pues, no te vas a poner así para que te hagas como negro y así. Tienes que buscar como donde se va tu cara y tus ojos y todas esas cosas. Y yo creo que uno de los más importantes es buscar tu ángulo. O sea, no en todas las cosas salir bien y, pues, en unas te puedes ver como que aquí tienes un grano, que tienes más cicatrices. Y yo creo que el tip más importante para mí es tomarte la foto en un lugar que se vea bonito el ambiente. O sea, no te lo vas a tomar donde hay un hoyo o una mosca aplastada atrás. Entonces, antes de aquí. ¡Ay, cállate yo! Y, bueno, por ejemplo, tomas la foto y, obviamente, tienes que revisar que salgas bien. O sea, no puedes ser tan confiado en una foto, porque todo el mundo la va a ver, ¿no? O sea, ¿entiendes? Y yo creo que ya tomamos de la foto, tú también tienes que en tu mente pensar, voy a tener likes. Porque si no piensas eso, boom, adiós likes y adiós popularidad y adiós vida de Kim Kardashian. Entonces, y obviamente, pues, el vestuario, o sea, maquillarte, la iluminación. Si estás maquillada así con polvo, quitarte tanto brillo y todas esas cosas. Por ejemplo, si tienes la nariz ancha así, te puedes tapar aquí y acá y así, entonces, para que no se te vea tanto, ¿no? Y, pues, también algo que se tiene que poner, no te tomes fotos de frente, porque como que se ve muy mal. Se ve como si no tuvieras, no sé, como carisma en las fotos, ¿no? ¿Como tú? Yo tengo carisma en todos lados. Bueno, y esos fueron los tips más importantes para tomar una selfie. Pero, obviamente, pues, cada quien a su manera, ¿no? Pero, mi manera de tomarme una selfie siempre va a ser el backface. Y, pues, obviamente, siempre, siempre, siempre lo que yo hago es subir una foto. Todos pueden salir muy mal, pero mientras tú salgas bien, sube la foto. ¿Egoísta? No soy egoísta. ¿Egoísta? Claro que no. Bueno, yo soy Berinais y esto fue todo. Espero que les haya gustado. Que le den like, que lo compartan con todos sus amigos, con sus primos, con sus hermanos, con el novio, con lo que sea. Y que se suscriban al canal. Aparte de que lo compartan, le den like. Que le den manita arriba. Y, pues, que se lo pasen a todos sus amigos para que vayan dando tips y vayan viendo todo eso. Esto fue todo el día de hoy. Muchas gracias. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!